Travesuras de un Ang Sous-titrage ST' 501 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 Bueno, muchas cosas. No lo sé. ¿Tú qué harás? Yo pregunté primero. De acuerdo. Quiero viajar por todo el mundo y trabajar con el ejército y las Naciones Unidas y luego ser embajador de mi país en el Medio Oriente. ¿Es todo? Sí. Y quiero tocar el saxofón como todo un jazzista. ¿Y vendrás a la graduación? Veré si Anne Margaret quiere acompañarme. Te hablo en serio. Ángela, comprende. Te aseguro que ninguna mujer de la escuela quisiera ir al baile conmigo. Solo mírame. Ya deja de tenerte lástimas. Si solo hicieras el esfuerzo. Ángela, no. Tú te interesas por la gente, Wayne. Tú escuchas. Eres agradable. ¿Por eso votaron por mí como el más popular? Escucha, Wayne. Si ves a la joven que quieres, abrázala y bésala, sin importarte lo que piensen otros. No están ahí, Wayne. No hay nadie en el mundo excepto tú y esa joven. Pero ¿y si ella no...? No, 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 no. No hay nadie en el mundo. No. Lo siento. Es que yo... Vuelvelo a hacer. ¿En qué piensas? Auxilio. Ven al baile conmigo. ¿Sí? Por única vez en tu vida, escúchame. Voy a romperle el rostro. No te atrevas. ¿Te has vuelto loca? Debes estar trastornada. Conduce despacio. Hace días que vengo diciéndotelo. Y yo no te escuchaba. Ay, no se puede hablar así. Tú eres la más popular, Ángela. Tú eres mi chica. Tú eres la chica del duque de Earl. ¿Y me estás despreciando por ese papanatas? ¡Ten cuidado! ¿Y crees que iré solo al baile de graduación? ¡No! ¡Ya había comprado tu corsage! ¡Ah! Así… ¿En verdad? ¡Sí! Muy bien. ¡Muy claro! Un bonito traje. ¿Se lo robaste a algún camarero? ¿Para quién es el corsage para Tatum? Val, ya, díjalo. ¿Dónde están Angidu? Están en camino. Judy, ¿qué quieres decir? ¿Que ya vienen, los has visto juntos? ¿A quién le interesa? Bueno, estoy esperando a Angela. Angela, ¿va a ser tu pareja? Sí, pero en sueños. Vamos, chicos, por favor, no sepulen. Disculpa, güey. No lo hacen en serio. No te preocupes. ¿Qué sucedió contigo? ¿Dónde está? ¿Qué te pasó? El médico quería sacar rayos X. Yo tuve que... ¿Médico? Llobía muy fuerte. ¿Dónde está Angela? Y un auto salió de la oscuridad. Yo traté de frenar. ¿Está bien Angela, Duke? Angela, tuvimos... ¡Ella murió! No, no puede ser, no es posible, no. Tranquila. ¿Qué? Tranquila. ¿Qué le hiciste a Angela? ¡Cállate! No te atrevas a mencionar su nombre. ¡Me enamoré de ella! Escucha, idiota, has estado guardando esa orquídea mientras Ángela y yo estábamos fugándonos. ¡Ella no lo haría, idiota! ¿En realidad crees que se enamoró de ti? Solo te tenía lástima. ¡Era todo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Señor Tatum! ¿Qué estás haciendo aquí? Atiza, tú moriste unos diez años antes que yo. ¿Morí? Y sigue sin poner atención. Acompáñame a mi oficina. ¿Cómo hizo esto? Es el reglamento. Tiempo y espacio, nuevos códigos. Aprenderás. Oh, mira el lado amable. Por lo menos llegaste bien vestida. Yo tuve un infarto en una fiesta de brujas. ¿Estoy bien muerta? Toda. Y... ¿Debo estar? Oh, esto no es el cielo. Pero sí es mi cielo. Y cada quien tiene el suyo. Me parece que el tuyo es... una noche con James Dean. ¿Voy a ver a James Dean? No. Tal vez... conozcas a James Dean. Oh, ya comprendo. Tendré un tutor. Esta vez no. Ahora estás sola. Y tienes una misión. ¿Una misión? ¿Como John Glenn? Estupendo. Dígame cuál. Eso lo averiguarás tú sola. Dejaste una tarea en la tierra. Ha llegado la hora de regresar a terminarla. Y todavía nos tratan así de muertos. Esto no es cosa de risa, jovencita. Si no cumples bien esta misión... entonces irás derecho a tu infierno propio. ¿El cuál es? ¿Esto? ¿Me encuentro? ¿Detenida? ¿Para siempre? ¿Conmigo? ¿Y cómo? ¡Con atención! ¡Con atención! ¡Con atención! No ha cambiado nada. Cielos, es enorme. Bueno, piénsalo así, linda. Vas a tener muchísimos amigos. Me perderé en esta multitud. Ay, hija, por favor. Quisiera que regresáramos a Wisconsin. A mí tampoco me agrada para nada esto, créeme. ¿Por qué no pudimos esperar hasta que yo me graduara? Pregúntaselo al seguro. Sí, y también a tu padre, y también a su nueva novia. No quisiera enfadarte, mamá. No es culpa tuya, es... Extraño la granja. Y además, mi cabello se ve muy maltratado hoy. Nena, se ve bien. De veras que sí. ¡Ve! Detesto todo esto. Hola, linda. ¿Qué tal después? Mike. ¿A qué clase vas? Historia. Busca un salón de clases. ¡Ve! Aquí es. ¡Ey! Miren eso. Peter tiene novia. Lo que hacía falta. Otro tonto que cayera en el matamosca. Sargent, es muy estricto. Silencio. Guarden todo. Una hoja de papel y escriban lo siguiente. Disculpe. Soy nueva. Entonces veamos lo que sabe. Identifiquen los siguientes personajes. El secretario del presidente Grover Cleveland. El apoyo a los colonos en el parlamento inglés. Mira este. Este sí le gustará, ¿no te parece? Oh, ya es muy anticuado. Te sugiero que vayamos a comer unas pizzas. ¿Tú qué opinas, Cindy? Papá, en este pueblo hay que tener un auto bueno y confiable. Los perros son confiables. Un auto debe ser nuevo. Abuelo, no tiene ninguna importancia. No hay ningún lugar al que yo desee ir, a menos que sea a Wisconsin. No quiero hacerte sentir mal, mamá, pero comprar un auto usado no va a cambiar mi vida. ¿Papá? ¿De dónde viene el agua? Huele a pescado. Parece que ya no hay congelador. Un fin perfecto para un día perfecto. Lo bueno del asunto es que no comeremos pescado. Así es. Cuidado con los dedos. Ya está. Gracias, muchachos. Gracias. Abuelo, ¿qué sucede? Quiero ese auto. Muchachos, necesitamos ayuda aquí. Mira bien estas manos. Míralas bien. Dedos mágicos. Estás mirando a un genio. Te diré algo. Cuando empezamos a hacer este, pensé que jamás conseguiríamos las refacciones. Pero vaya, nos sorprendió a todos. Mira qué belleza. ¿Estás lista? ¿Estás segura que estás lista para esto? ¿Ah? Sí. Es hermoso. Picasso sobre ruedas. Si entregaran Óscares por hojalatear. ¡Joy, ven acá! Allá voy. Diviértete con el auto. Es una belleza. ¡Fantástico! Es la única que se oye. Mejor que si fuera un cometa. Afuera de mi auto. ¿Tu auto? No hablarás en serio. ¡Joy! ¡Espera! ¡Joy! ¿Pero cómo fue? ¡Joy! ¡Fantástico! ¡Qué maravilla! Bueno, es la primera vez que vengo y no conozco las reglas. ¡Auxilio! ¡Cielo! No puedo tocar a las personas. Está bien. No te asustes. No te asustes. Has tenido muchas presiones. Te mudaste de pueblo y tu cerebro crea estas ilusiones. Y tú no tienes ninguna amiga. Y tu subconsciente... ¡Oye, oye! ¿Quieres tener amigos? Ya quita esa expresión. Cambia de indumentaria. Sin ánimo de ofender, pero... Sin ánimo de ofender, pero... ¡Qué feo te vistes! Creo que estoy loca. Escucha, es muy sencillo. Estoy aquí, en una misión. Pero debo averiguar qué es. Aléjate de mí. Aguarda, escucha, por favor. Cuando termine mi misión, ¿me iré de aquí? Yo me iré ahora. ¿Qué? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sensacional! Soy Ángela. Con razón compraste este, esos parecen tostadores Ni siquiera tienes idea de cómo conducir, relájate un poco No voy a escucharte, eres un espectro Saca el brazo por la ventana y haz hacia atrás la cabeza Déjame en paz Necesito un doctor Hola, linda Ajá, sí que él te gusta No puedo creerlo, me ha saludado ¿En este auto? Desde luego ¿Ya llegamos? Qué bien ¿Qué hay de cenar? Cielos, ¿qué le voy a decir a mamá? Ah, si quieres dile que venía con el auto ¿Cómo dicen en el cine? Carro completo ¿De veras estás muerta? Ay, ya te lo dije ¿Qué quieres que haga? ¿Que gire mi cabeza? ¡Oh, santo Dios! ¡Dios! ¡No puedo creerlo! ¡Estás tan vieja! ¡Es justo! ¡Guau! ¡Es azul! Y también tiene la parte blanca que pasa por todo el auto Mi mejor amiga de la secundaria tenía un auto exactamente igual Pero no creo que sea este No puede ser ¿Ustedes no se conocen? ¿Conocer a quién? ¿Acaso no la ves? ¿A quién? ¡Ay, no puede ser! ¡Soy invisible! No, claro que no ¿Acaso bebiste algo? Estoy... Estoy volviéndome loca Es decir, no, estoy... Estoy... Estoy bien, estoy... Tal vez sea demasiado azúcar Tal vez sea eso O tal vez debas dormir ¿Eh? Buena idea, mamá Lo haré De acuerdo No comprendo Judit no me escuchó ni me ve Ni tampoco el abuelo ¿Por qué tú? Es porque compraste mi auto Ay, en verdad eres una amiga sumamente aburrida Tú no existes No charlaré contigo Deja eso Molesta mamá Lo intenté Pero no logré nada ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué puedo hacer para deshacerme de ti? Ayúdame a descubrir cuál es mi misión ¿Y luego qué? ¿Entrego la tarea? Me despido de limbo Haciendo por la escalera al cielo Y bailo toda la noche con James Dean Desde luego Qué tonta Perdí el sentido por completo ¿Y quién era el rorro del auto rojo? ¿Rorro? ¿Muñeco? ¿Bombón? ¿Adonis? Mike Darren ¿Y él es el que te gusta? Es inútil Es lo mismo enamorarme de Elvis ¡Pamplinas! Es el chico más popular de la escuela Y yo soy... Casi nadie Suicidio social Insignificante, Ángela Ni los más tontos quieren salir conmigo Pero Cindy, estoy muerta Y no estoy deprimida ¡Anímate, por favor! Tú no sabes lo que es Cindy, ¿lo dices en serio? La secundaria es algo que sí conozco ¡Oh, Dios mío! ¡Cindy, eres tú! Eres mi misión ¿Lo soy? ¡Desde luego! Por eso tú eres la única con la que hago contacto Yo debo ayudarte a ti ¿Ayudarme en qué? Tú vas a tener muchas ganas de vivir Yo no estoy divirtiéndome ¡Vamos! ¡Súbete la falda! Pareces una anciana No puedo creer que eso esté ocurriéndome Soy muy grande para tener una amiga imaginaria ¡Es increíble! ¡Exacto! ¡Es un centro comercial! Ojalá tengan de estos en mi cielo El mundo en un puño Me siento como en una fiesta de disfraces Balanceate un poco Te ves mal ¡Es que me siento mal! ¡Pues camina bien! ¡Eso! ¡Camina con garbo! Piensa en Chelsea Piensa en Gatubela ¡Vamos! ¡Con más soltura! ¡Que se atrevan nosotros a posar su mirada! ¿No te lo dije? ¡Hola, linda! ¡Perfecto! ¡Le parezco linda a un peruco! ¡Bueno! ¡Eso ya es algo! ¡Aquí estabas! Ven acá, Lucille Sé, niña buena Y dime, Peter Te quiero Te quiero Ángela No comprendo Es decir Los muchachos siempre vienen a este centro Microondas Lambada PC Videoteca Discoteca ¿Qué lenguaje están usando? ¿Qué es Tofudi? Tofudi Es un flan congelado de soya ¡Oh, Dios mío! Es él Ángela, es él ¿Qué hago ahora? Nada Pero tú me prometiste que me ibas Ya tengo su número ¿Quieres que te mire? Desenfádate Como que no lo ves Esto nunca falla Y no te rías sola Relájate Así te ves muy mal ¡Vamos! Todos son iguales No puedo creerlo Me ha mirado ¿Estás enamorada? Ángela Me sonrió Quédate conmigo Esto es solo el principio Ángela ¡Qué sencillo! Vaya misión Eso pude hacerlo en mis sueños ¿Y? ¿A dónde me va a llevar Jimmy? Ya quiero verlo ¿Qué estás haciendo? Estás jugando ¿Qué? Ya le ayudé a Cindy Ella es mi misión ¿No? ¿Y tú en verdad crees Que te enviaría De entre los muertos Para ir de compras? Esto no es un juego Ángela Tienes otra oportunidad Que casi nadie tiene Aprovechala ¿Pero cómo? Dígame Usted es mi consejero y guía Deme algún consejo Un consejo Tú Tienes hasta el día De tu muerte Para solucionar las cosas ¿La graduación? Así es Eso no Es imposible Esas son las reglas Yo no las hice ¿Y no hay una excepción? ¿Un plazo mayor? El limbo Es algo muy serio Completa tu misión En la graduación O permanecerás después Aquí mismo En esa silla En esa postura Y en silencio Y deja de perder el tiempo Con Cindy Pon atención Cumple tu misión ¿Cuál misión? ¡Regrese! Deje de hacer eso ¡Vaya! Ahora repruebo En el limbo No, ya comprendo Gracias Adiós ¿Papá? 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 ¿Quién es? Traigo un congelador ¿Dónde quiere que lo ponga? ¿Duke? ¡Santo Dios! ¿Acaso tú eres... ¡Judith! ¡Judith Boy! ¡Judith Boy! ¿No lo recuerdas? ¡Judith Boy! ¡Claro! Oye, no has cambiado Vaya, eres un embustero Oye Nadie me había llamado Duke desde la secundaria Oye, ¿cómo está? ¿Val? Sí, sí, claro, Val Muy mal Me abandonó hace un año No me digas Ah, yo también me divorcié ¿En verdad? Oh, Duke Lo lamento Ah, después de varios divorcios Ya no duele Supongo ¿Y dónde lo pongo? Déjalo en la cochera Pero yo te mostraré el camino Pasa Casi siempre estoy vestida Pero, ah He estado buscando trabajo Todo el día Tu primer empleo, ¿eh? Ya sabes Ah, yo sé mucho de eso Ah, y... ¿Podré invitarte algún día a cenar? Ah, bueno, tal vez algún día Claro, claro No pises las rosetas Por aquí Y hagas lo que hagas No mires mi cocina Es un desastre Esto es muy sencillo Sencillo para ti ¿Y ahora qué te ocurre? ¿Qué me ocurre? Debemos hablar Tú no eres mi misión ¿No lo soy? No Me equivoqué Y solo tengo hasta la graduación Para... Eh, adiós ¿A dónde vas? Todos tenemos problemas Mi vida no es nada fácil Tu muerte no tiene nada que ver ¡Bien! Yo volveré a mi angustiada vida de adolescente Y no necesito a ningún fantasma Gracias, te lo agradezco ¡No puedes hacerme esto! Yo solo puedo hablar contigo ¡Qué bien! Ahora siento calambres en las manos La siguiente clase es de Sargenstein El examen de esta semana Nos presenta tres novedosos pilares De la ignorancia La Guerra Fría no fue en Alaska La Revolución Cubana No fue iniciada por Ricky Ricón Y el General MacArthur No escribió el Parque MacArthur Estudien Las calificaciones Cinco Seis Pero qué déspota Aquí hay un nueve Eres casi inteligente Seis Cinco Un cuatro Otro cuatro ¿Quién fue? ¿Tú? No, yo ¡Oh, cielo! ¡Habla, niña! No puedo creerlo Si es él ¿Quién? El muchacho que dejé en el baile ¿Tú? Sargenstein Fuera de mi clase Pero yo ¡Fuera! Está suspendida ¿Qué pasó contigo? Quiero hablar con tus padres Lamentarás el haberme ofendido De esa manera ¡Oh, santo cielo! Eso es Cindy, escúchame No me hables ¿Cómo pudiste hacerlo? Ahora van a reprobarme ¿Qué no lo ves? Esa es mi misión El problema que dejé Yo debo ayudar a Wayne Ayúdalo a toser Tú no lo conoces como yo Él debió haber sufrido mucho Y todo fue por culpa mía Bien, solucionalo Pero déjame sola Pero te necesito Muérete Pero ya estoy muerta Muérete más Y por favor déjame sola Hola abuelo Hola mamá Llegué porque quería comer con ustedes No Tenía jaqueca No Ya sé Cielo, sangre Permíteme explicarte Es perfecto Escucha Wayne tuvo una decepción Ahora sé que fui enviada para él Pero él no me ve ni me escucha Ni siquiera puedo tocarlo Sí Y pues Para eso te necesito Sí Como si fuera yo A tocar a Sargenstein por ti Cindy Haremos un trato Haré lo que sea ¿Quieres ser popular? Serás una estrella ¿Quieres amigos? ¿Quieres que Mike Darden Te lleve a la graduación? Puedo decirte lo que él hace Escuchar sus secretos Lo conocerás más De lo que él se conoce ¿Qué dices? ¿Y cómo es que yo debo ayudar a Sargenstein? Wayne Que se enamore de tu madre Eso no Cindy No No Y ni lo pienses Cindy ¿Quieres a Mike o no? Sargenstein es un tonto Y yo no le haría eso a mi mamá Wayne no es lo que tú crees Te lo puedo jurar Él era tan amable y gentil Yo sé que aún lo es En verdad ¿Trato hecho? Hecho Eso es Espérame allá James Dean Hola Wayne Mírate Wayne sé que te hirieron Pero debes superarlo No debes guardar rencor Tantos años Wayne sé que no me escuchas Pero por favor Wayne Ya olvídalo No es muy tarde Tú estás vivo Aún tienes tu música Hay esperanza Y yo tengo a alguien para ti Señor Stein Señor Stein Soy la madre de Cindy Bien Tenemos mucho de qué hablar Wayne Wayne Stein Pero si eres tú Lo sospeché cuando escuché el nombre Judy Belson Hicimos la secundaria juntos Aquí Ah Que lo cuente Wayne Sabes Creo que no nos vemos Desde que Desde que nos graduamos Sí Bueno No No la invité A recordar Temo que su hija Causa mucho desorden Ella Causa problemas Ay no seas tan aburrido Debo admitir que tiene problemas de adaptación Verás Su otra escuela tenía solo 200 estudiantes Y salió a medio año Eso tampoco me interesa Señora Boyd Judith por favor Creo que después de 20 años Podemos llamarnos por el nombre ¿No te parece? Solo me interesan los estudios de Cindy Tuvimos un Incidente Tuve que disciplinarla Es una actitud muy convincente Pero no estás convencido ¿Necesitas ayuda? Te ayudaré a recogerlos Eso Ahora huele el perfume Las estrellas bajan del cielo No necesito su ayuda No seas déspota Buena Ese es su sentido del humor Yo no hice nada Ah por favor No hice nada Yo no lo hice No insulte a mi inteligencia Tal vez se burlaban de mí Cuando solo era un alumno Pero ahora soy maestro Y si su hija quiere pasar historia Eso será respetado Buenos días señora Boyd Me dio mucho gusto verte Oh diablos Esto va a ser muy difícil Cindy hija Hola mamá ¿Hablaste con el profesor? Sí, claro que sí Y piensa reprobarte Así que debes estudiar Pero mamá No quiero nada de peros Así que consigue un tutor Claro Tenemos que hacer algo al respecto Sabes Él fue mi compañero En la secundaria Y en aquel entonces Entonces no era nada Y tocaba el bajo En el club de Gilbert y Sullivan ¿Toca el bajo? Desde luego Oye, ¿qué vas a hacer? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Agua no! ¡Agua no! ¡Papá a fuego! ¡Ay Dios mío! ¡Papá a fuego! ¡No se asusten! ¡Ah! ¡Ah! Lo tengo todo controlado Ahí acabó mi pollo, Marengo ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá, por favor! ¡No me des palmadas! Se me olvidaba que no te gusta Ahora ¿Qué les parece Si vamos todos a cenar fuera? ¡Ah! Desde luego, abuelo Miren, helado amable Aquí hay muchas mesas disponibles Pues no me imagino por qué Una amiga me lo recomendó Seguramente tenía sus razones Y así es Que te den una mesa de adelante Wayne va a salir Tocará el saxofón Y sabes lo que la música hace en esto Estarán en el cielo Ahí viene Estaré en el cielo Buenas noches Buenas noches ¿Cuántos son? ¿Dónde está? Dos Tres Cuatro ¿Por qué? Pero yo no cuento Por aquí Disculpen la demora Ay, no se preocupe Una chica nos dejó Y tenemos mucho trabajo ¿Hay vacantes? Oh, judí ¿Puedo hacer una solicitud? En esta ¿Podemos sentarnos acá? Claro Tan cerca Nos va a ensordecer ¿Te va a gustar? No hay problema La banda solo toca los viernes y sábados Oh, vaya No es justo Seguramente alguien allá arriba no me quiere Debe haber alguna forma de reunirlos Yo debo encontrar la forma de graduarme Te veo después Te lo aseguro ¿En qué puedo servirla? En historia Hola Yo Pensé que eras un cliente Lo soy, eso creo Necesito tutor en historia No sé si puedo ayudarte Por favor Te necesito Está bien Tendrá que ser de noche Trabajo aquí los fines de semana Después de la escuela Te quiero Es una amiga Esta es Lucille ¿Qué tal? No es maravillosa Costó 400 dólares Por eso trabajo tan duro ¿Qué otra cosa dice? Lo que sea Cindy Di Cindy Peter Necesito un tutor ¿Cuándo quieres que empecemos a estudiar? Tan pronto como puedas Estoy llena de aprietos ¿Te parece esta noche? Esta noche Debería serlo ¿Puedes venir a cenar? No, espera, no La estufa se quemó y... Escucha, yo sé a dónde ir Ella, ella lo tenía Y luego lo perdió Y volvió a intentarlo No hay de esto en Snow Creek, Wisconsin Entonces, ¿qué es lo que hay? Bueno Ovejas Muchas ovejas Pollos Vacas Y la pesca Lo echas mucho de menos, ¿eh? Sé que parece raro, Peter ¿A quién le gusta la pesca? Extraño a mis amigos Y como solíamos conversar De día o de noche Sabía que podía contar con ellos Siempre que hiciera falta ¿Lo comprendes? Sí, lo comprendo Ah, Cindy Prometí averiguar lo que hacía Mike Está solo ¿Quieres seguir adelante con esto? Contesta con la cabeza Oh, rayos Lo lamento Mudaré de ropa Y luego regreso Escucha, cuando regrese Le diré que tengo una jaqueca terrible Lo que tú digas, jefe ¡Sensacional! Una gigantesca biblioteca Dime cómo luzco Muy bien Bueno Acción y aventura Veré cuál es Pide pelotón Ay, no me gustó esa película Esta noche Es tu favorita Disculpe Más fuerte ¿Tiene pelotón? No tan fuerte En el segundo pasillo Gracias Ojos al estante Que él te mire primero ¿Buscabas algo? Con desenfado Sin emoción Hola ¿La alquilarás? Ya la he visto cinco veces Yo también Sí Eres natural No hay otra cosa que hacer en este pueblo No exageres Me agradó que dijera Sargen Stein Es un déspota Claro que no Y Cindy ¿Qué vas a hacer el viernes? No lo sé Pues yo sí Vas a ir conmigo a la lucha libre ¡Eso! Ahora solo falta asegurarnos De que Judith tenga una cita también Ah, como en los viejos tiempos Oh, aún recuerdo tu primera cita Esto no es una cita, papá Como tú digas ¿Tienes una cita? Es solo un amigo de la secundaria Sí Yo sabía que la buscaría Me alegro por ti, mamá Gracias Él se enamorará, ya verás No te pongas ese fijado ¿Qué pasa con esto? Rayos, se está tapado No sé por qué me estoy esmerando tanto ¿Sabes? Es solo un amigo de la secundaria Me alegra que encontraras a alguien que te guste, mamá Quien quiera que sea Ay, gracias, amor Te ves muy linda Ahí está Bien Mis zapatos, mi suéter Oh, güey, así no te ves bien Un momento, ese no es No puede ser ¿Es Mike? ¿O es Arthur? ¡Es Duke! ¿Tú lo conoces? ¿Conocerlo? ¡Él era mi novio! ¡Por eso he llegado aquí! ¡Oh, esto es terrible! ¿Algo salió mal? ¡Debemos alejar a Judy de ese hombre! ¡Cindy! ¡Olvídalo! ¡Dile a tu madre que no salga con él! ¡Invente un pretexto! ¡Después! ¡Ahora, Cindy! ¡Hicimos un trato! Escucha, yo tengo una cita Lo siento ¡Duke! ¡Duke! Solo un besito, Judy Lamento que perdieras tu billetera Pero te juro que no está debajo de mi blusa Solo un beso No, déjame No lamento, Judy Es solo que ha pasado tanto tiempo Desde que estuve con una dama, de verdad ¡Duke! ¡Duke! ¡Por favor! ¿Qué está pasando aquí? ¡Duke, por favor! ¡Duke! ¿Qué fue eso? Escucha, Duke Será mejor que me vaya Está bien, está bien Lo que tú digas Lo que tú digas ¿Quieres tomar algo antes? Pondría algo de música ¿Qué es lo que te gusta? Déjame adivinar ¿New Age? Jazz? Captain Aintenil? Si eso quieres, eso tendrás Nunca había pasado eso antes Debió haber sido un fusible No te asustes Tengo un sistema eléctrico de emergencia Hola, nena Este debe ser tu día de suerte ¡Judy! ¡Qué torpe eres, Duke! Fue increíble Nunca había venido a la lucha libre ¿Te agradó? Nos vemos, Mike Hola Fue maravilloso Los hicieron polvo Fue sensacional Limpió el piso con su rostro Sí Los hizo a pedazos Fue una noche encantadora ¿Sabes? Eres muy agradable Y tiene ese estilo Yo respeto eso Estoy en el cielo Pues yo no El mundo en un puño Él me cuidó mucho Y todos me miraban como Como si fuera importante Nadie me dijo ¡Bah! Nadie ni siquiera me ignoró Hicimos un trato, Cindy Está bien Tienes razón Lo entiendo ¿Qué puedo hacer? Está bien Duke está eliminado Y no gracias a ti Quiero que hables de Wayne Sí, claro Comprendo Sargenstein es un príncipe sapo Él se llama Wayne Y sí lo es Es un buen príncipe Bien Te creo todo ¿Y te ha besado Mike? Ajá ¿Te volverá a invitar? No Lo hará Es demasiado No es de mi círculo Y muy en el fondo Él debe haber notado Que no soy para él Nada de eso Desde luego que sí Muy bien El trato es Tú no le hables primero Déjalo creer Que él provoca todo Faltan dos semanas Para el baile Y debemos lograr Que él te invite Una semana ¿Qué? Falta una semana ¿Qué ocurre? ¡Debemos ser rápidas! Enseguida le atiendo Niña, niña ¿Sabes una cosa? No es el fin del mundo Solo unas costillas Ya la encontré Judit, ya son las nueve Has terminado Yo me voy a dar Ah, gracias Joyce ¿Tu primer sábado? Sí Esto parece una jaula del zoológico Los sábados siempre son así ¿Para quién son las costillas? Para la mesa siete Gracias Joyce Gracias De nada ¿No olvidas algo? Wayne ¿Qué haces aquí? Bueno Soy camarera de aquí Eso creo ¿No vas a cenar aquí o sí? No, no, no Es que bueno Yo Trabajo aquí Los sábados Ah, qué curioso Ahora provoquemos un encuentro ¿Sabes? Cindy está estudiando con mucho ahínco Sí, señor Ya tiene un tutor Y no deja de hablar de ti Sí, lo imagino Con permiso Bien hecho, amigo Qué insoportable No, hay una de decirte No me merezco esto Confía en mí Frank Cámbiame esto, por favor ¿Wayne? Ya casi subió al cielo Qué desperdicio Gracias, Frank Esto es para ti No puedo hacerlo sola Y mucho menos antes de la graduación Nixon Ford Carter Chuck Berry Lloyd Reed Mindaloy Elegiré un presidente ¿Tú cuál eliges? Ah, lo siento ¿Quieres decirme algo? ¿Qué te ocurre? Estoy bien ¿De acuerdo? Vicepresidentes Agnew Ford Nixon Mondale Mike está en la cafetería Bush Johnson Humphrey ¡Come, come! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Come, come! ¡Sí! ¡Ganaste! ¡Jujú! ¿Quieres otra? Ya estoy muy cansado Por cierto ¿Dónde será la fiesta? Una despedida Antes de la graduación Y todos están invitados Su propuesta Deja que la haga Yo también, claro Ya que irás conmigo al baile Te lo dije ¿Y dónde será la fiesta? Bueno ¿Por qué no en tu casa? Mi padre prohibió las fiestas Después de la última ¡Qué egoísta! Solo fue una despedida ¿Por fin qué decides? Preguntaré a mamá No digas eso ¡Claro! ¡Eh! ¡Come otra hamburguesa! ¡Anda! ¿Doc, toc? ¿Papá? Debes decir ¿Quién es? Y la respuesta es Alguien que lo lamenta ¿Cómo estás, Doc? Para ti Ah, de veras No debiste hacerlo La otra noche Ya no hablemos de eso ¿Quieres? Sé que me precipité demasiado Pero la verdad es Que tú Eres una mujer encantadora Doc, realmente creo que no Podemos volver, Judit Ya tenemos una historia He cometido muchos errores en mi vida Y no quiero volver a equivocarme contigo Doc Te necesito Necesito a una dama fuerte Fuerte y gentil Que me diga cretino Cuando sea necesario Sé que estuvo mal Pero Por favor Déjame intentarlo Doc, no sé qué decirte Solo di que sí Bueno Está bien Vamos a intentarlo Eres un encanto, Judit Gracias Vendré por ti el viernes Después del trabajo De acuerdo Saldré Eso es Uy, bonitas flores ¿Para mí? Para tu madre De Duke Ella saldrá con él esta noche Debes admitir que tiene más interés que Sargent Stein O que Wayne Cindy, la graduación ya casi es Si no cumplo con mi misión Me iré al infierno Ángela, escucha Ya llevé a mi madre a ese club Ya escuchó la música de Wayne Incluso le he hablado de él Y no se buscan ¿Y sabes por qué? Porque Sargent Stein es un cretino ¡Cindy! Tal vez era el joven más agradable Cuando iba en secundaria Pero ahora ya no es agradable No puede ser verdad Es verdad ¡Qué torte! La acerqué hasta tus brazos Y tú la despreciaste ¿Y ahora qué estás esperando? ¿Quieres estar muerto por el resto de tu vida? ¡La muerta soy yo! Pero tú no moriste Wayne, tú solo te rendiste ¡Y ya sácate eso de la boca! ¡Rayos! Eso es No puedes concentrarte ¿O sí? ¿Sabes por qué? Estás pensando en ella Y debes hacerlo Puedo ver lo que sientes Tenías ese brillo en los ojos Cuando me mirabas a mí Úsalo Ahora es tiempo Wayne Ya olvida el pasado Debes ser capaz de escucharme Por supuesto que puedes Abrázala Y acaríciala Y que no te importe Lo que los demás piensen No están ahí Wayne No hay nadie en la tierra Excepto tú y... Judit No lo puedo creer Sí Sí, hablamos después Oh, pero qué fea Y gorda Hola Cindy ¿Nos veremos esta noche? En realidad creo que ya no necesito un tutor ¿No quieres pasar los exámenes? Ah, ella estará ocupada Ya tiene otros planes Hey Linda Nos vemos después ¿A qué hora comienza? ¿Qué? La fiesta Oh, Peter La fiesta es solo para los amigos Escucha niño ¿Nos invitamos a tus fiestas? Hay gente muy entrometida Vámonos Cindy Que los reprueben a todos Frank Dos cocteles a las cinco Hola Joyce ¿Qué tenemos ahora? Dos clientes en la mesa Cuatro tomando aperitivos Aquí tienes la orden ¿Van a cenar? No sé, averígualo tú Buenas noches Buenas noches Ah, lo lamento mucho Hola Wayne Disculpa, tengo mucha presa No fue mi intención ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahora, tonto, ahora Estaba Pensando En invitarte un trago Más tarde Gracias Wayne Pero ya tengo una cita Soy muy tonta Ah, sí Ah, sí ¿Cómo pudo sucederme esto a mí? ¿Qué pasa? ¿Pero qué? Esto es increíble Será mejor que te des por vencido Duke Ah, no Gracias Frank No creo que sea adecuado Descuida Esta vez yo invito A ver, aquí está No creo que sea adecuado Y tú A ver, aquí está A ver, aquí está Ya sabes No creo que te desculpe Pero te desculpe Y tú No creo que te desculpe Gracias. Tomaremos un descanso de diez minutos. Disfruten de la cena y volveremos muy pronto. Gracias. ¿Qué te parece? Aún sigo aquí. Tal vez ahora me aceptes ese trago. Prefiero una limonada. De acuerdo. Oye, Frank, ¿me sirves un par de limonadas, por favor? Con gusto. ¿Sabes? La última vez que me plantaron, creo que fue en la secundaria. Es terrible esperar a una persona. Sí, bueno, por lo menos la música fue agradable. Gracias. Eres buen músico, Wayne. Podrías haber sido profesional de haber querido. Lo quise. ¿Y qué te lo impidió? ¿La vida? Sí, la vida es así. Judit... ¿Sí? Bueno, yo... Verás, yo tuve que... Voy a ser el padrino de la graduación mañana. Mañana. Y, verás, pensé que tal vez tú podrías... Judit, tienes una llamada. Gracias, Frank. Permíteme. Sí, claro. ¿Hola? Hola, Judit. No vas a creerlo. Claro, tú. Tú jamás. ¿Hola? ¿Hola? ¿Podrá comunicarme con Judit Boyd? Sí, aquí espero. Se necesitan profesionales. Sí. Judit, no podremos salir. Escucha, mi auto se estropeó y voy a ir por ti en tanto lo arregle. Hola, Moreno. ¿Quieres un trago? Sabes que me gustan tus ojos. Hola. Hola, ¿hay alguien ahí? Iré por ti. Creo que será mejor mañana. ¿Dónde estábamos? Me parece que te decía que... Me encantaría. Sí. No entras allá en el restaurante. ¿Cómo llegué aquí? Estás en aprietos. Estoy trabajando. Judit y Wayne están a punto. ¿Y Cindy? ¿Qué tiene? Con ella he jugado. Ya jugaste lo que quisiste. Solucionaste un problema y comenzaste otro. Para su información, Cindy se está divirtiendo mucho con el hombre de sus sueños, tal y como quería. Tú no has aprendido nada, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Un acertijo? Cindy ya tiene lo que quería. Tú la has conducido en el mismo mal camino que seguiste en la secundaria y mira en lo que acabaste. ¿Qué? ¿Entonces Cindy corre algún riesgo? Ambas lo corren. Hazte cargo de esto. La velocidad me marea. Cindy. ¡Cindy! Despreocúpate, veré qué sucede. Ven, necesito hablar contigo. Ahora no. Ahora mismo. O convierto esta fiesta en una fiesta de brujas. Ahora, ¿qué pasa contigo? ¿Estás en peligro? Vas a estropearlo todo. Ya lo estropeé. Lo que estás haciendo es un error. Tu vestimenta, tus amigos. Mike. En especial, Mike. ¿Acaso estás loca? Oh, Cindy, tú no eres así. Olvida toda esta popularidad y sé tú misma. No cometas el mismo error que yo. La vida es tan corta. ¿Eso es todo? Sí. Pues olvídalo. Yo no voy a renunciar a este mundo. Me costó mucho llegar a ser popular. Me agrada. Cindy, yo solo quiero advertirte. Escucha, Ángela. Cuando llegué a esta escuela, yo era insignificante. Todos se reían de mí. Solamente Peter me dirigía a la palabra. No tenía amigos. No. Tú tenías un amigo. Y ahora no tienes amigos. Ángela, fuera de mi vida. Buenos días, papá. Buenos días, hija. Ya hice el desayuno. Sé que todo esto es un desastre. Yo limpiaré todo. Ay, hija, no te preocupes por eso. Nosotros limpiaremos todo esto de inmediato. Debe ser bien parecido. Él nunca se presentó. ¿Por qué tenemos mala suerte? No existe una razón. Es una hermosa mañana. El sol resplandece. Los pájaros cantan. Yo abro. Parece un manicomio. A mí no me mires. Cindy, hija. Creo que esto es para ti. ¿Qué? Cindy. Peter. Cindy, te quiero. Te quiero. Gracias. Que tenga buen día. ¿Y esto qué significa? ¿Tratas de hacerme sentir culpable? Tú te lo robaste. ¿Qué fue eso? ¿Acaso hicieron una fiesta? ¿O jugaron a las luchas? Por Dios, Peter. No es una broma. ¿Qué pasa contigo, eh? Tú eras alguien que me encantaba. Pensé que éramos amigos. Explícame esto. ¿Tú no me enviaste el ave? Esto no es nada gracioso. ¿Quién más pudo enviarlo? Ángela. ¿Quién es Ángela? Ella es... Olvídalo. Fue una broma. ¿Creíste que por enviarme un perico yo te aceptaría? ¿Qué? ¿Ese tonto te envió algo? Mike, no. ¡Mike, no! ¿Quién te dijo que le enviara regalos? ¡Detente, Mike! No te le acerques y ni siquiera pienses en ella. ¡Suéltame! ¡Por favor, no! ¿Pero qué has hecho? Yo no lo hice. Deja eso, nena, y vente conmigo. No, claro que no. Cindy, yo sé lo que te conviene. ¿Qué es lo que pretendes hacer? ¿Vas a golpearme? Cindy, no me levantes la voz. Ya déjame en paz. Te espero allá afuera en diez minutos. No, mejor que sea cinco. Déjanos solos. ¿Te hizo daño? No tengo nada. Me gusta que me golpeen los novios furiosos. Nunca lo había visto así. Peter, yo me siento muy mal. Se acabaron los cinco minutos. ¿Cómo? Mike te dio cinco minutos. Será mejor que te vayas. ¿O te golpeará? No me parece gracioso. Tampoco me lo parece. Mike no es mi dueño. Tata de decírselo. ¿Crees que podrás perdonarme? Tal vez. Eres tan gentil. Sí, para ser tonto. No. Eres una linda persona. ¿Cómo va eso? Ya no sangra. ¿Tienes planes para esta noche? No. ¿Por qué? Tengo un lindo vestido de noche que no sé cuándo ponérmelo. ¿Tú no irás? ¿No irás con Mike? De ninguna manera. Vuelve a hacerlo. No está mal para ser tuyo ¿Por qué diablos tardaste? No tengo que decir No me repliques, ¿de acuerdo? ¿Te has vuelto loca? No voy a ir contigo, Mike Y no me importa lo que digas Así que me desprecias para salir con ese papanatas No es un papanatas City, voy a golpearle la cara Eso ya lo hiciste, Mike Pero ya cumplí tu corsage No voy a ir contigo, Mike Así que olvídalo Soy buen conductor Bájate de mi auto Acabo de salvar tu vida Fuera Estás asustada Te comprendo Fuera de mi automóvil ¡Llueve! ¡Mójate! Si quieres Lo haré Más que mal esperarme en la graduación Si no vas a lamentarlo Y también el joven Sargistain Vaya, ¿qué razón tenías de...? Ángela 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 Yo abro, papá Yo abro ¡Qué hermoso vestido! Guarda tus halagos, Toc ¿Podría pedirte que me disculpes? Lo lamentas, ¿eh? No, Judí Yo tuve que colgar La ancianita que me quitó la bocina Se sujetó de mí Porque le dio un ataque Pero para su suerte Yo sé de primeros auxilios Así que Me evoqué a darle masaje cardíaco ¡Judí! Hola Para ti Ay, gracias ¿Duke? ¿Wenstein? ¿Qué estás haciendo aquí? Llevando a mi novia al baile ¿Qué? Duke En verdad pensaste que se enamoraría de ti Solo te tenía lástima Es todo Buenas noches, Luke Y ahora Te regalo eso Hola, Mike ¿Esperas a alguien? ¿Está registrado? Wayne Ven Baila conmigo Vamos Espera un momento, ¿sí? Rock and roll Rock and roll Rock and roll We'll always be I dig it to the air It'll go down in history Just you watch, my friend Rock and roll We'll always be It'll go down in history Rock and roll We'll always be It'll go down in history Everybody rock and roll 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sucede algo? ¡Gracias! ¿Cindy? No, todo está perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!